El Centro de Salud Familiar Y lo que van a tener para uso y para los servicios de salud municipal El sector realmente es comparable solo a una muy buena clínica privada Respecto a las instalaciones, las condiciones, la calidad de las terminaciones Y sin duda que esto va a repercutir en una mejor atención Con más espacio para nuestros profesionales Con más espacio para los colaboradores habituales del Centro de Salud Familiar Pero especialmente para quienes concurran por servicios de salud Así que hemos recorrido cada uno de los tres niveles De las diferentes instalaciones, de lo moderno que esto implica Y lo que va a redundar y mejorar la calidad de la salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!